Desde la Dirección General de Comercio y Consumo entendemos que es vital esas sinergias entre el comercio, la restauración, las cafeterías. Que Vegueta es un barrio señorial que necesita tener proyectos atractivos como el que hoy aquí se presenta, sacar el teatro a la calle, que se conozca nuestro entorno, nuestra arquitectura, que se disfrute de la zona comercial abierta, que son zonas accesibles, amenas, activas y atractivas y por lo tanto aplaudimos y apoyamos este tipo de iniciativas y aprovechamos para solicitarle al sector comercial que se una a la asociación, que se unan para que sean interlocutores válidos para poner en valor esta zona y también para que puedan aprovechar las líneas de subvención del Gobierno de Canarias para potenciar, para promocionar, para dinamizar y fortalecer profesionalmente a las asociaciones del comercio que hacen que nuestros barrios, como el barrio de Vegueta, estén en auge y estén en boca de toda Canarias.